100 bits No sé cómo fue que pasó Solo mi mundo cambió Cuando te di mi corazón Sin dormirte a ser el tiempo Y solo lo quiero seguir Brillando a tu lado Para poder vivir Lo que siempre a mi me hacía Solo quiero decirte todo lo que por ti siento Y agradecerte por tocar mis sentimientos Por ser esa persona que mi coraje ocupaba Para volver a latir y seguir en la jugada Y es que eres esa dama que cuando cae se levanta Para abrazarme y curar mi cara cortada Sin ti no tengo alas me quedo sin esperanza Mi vibra positiva se desgarrará de mi alma Al decirte que te amo no solo es un sentimiento Yo en ti pongo mi vida porque sé que es lo correcto Yagobia te trajo a mi igual que yo a ti Solo hay que agradecerle Siento feliz tener una vida juntos caminando de la mano Que no importa el lugar solo poder seguir brillando Verte vestir de blanco es lo que sigo esperando Y poder darte el que si para olvidar todo el pasado Y no se como fue que paso Solo mi mundo cambio Cuando te di mi corazón Mi tormenta se disipo Y solo quiero seguir Brillando a tu lado Para poder vivir Lo que siempre has esperado Quiero verla feliz Alegrar su cielo gris Juntos para siempre Nena dame un kiss please Mujer anda ven toma mi mano Contigo diferente hago un lado Lo malo Decirte amo y demostrarlo con acciones Escribir en mi libreta Las mejores canciones Emociones olvidadas Curaste las heridas Seguiré pensando Eres el amor de mi vida Va querida No hay día sin pensarte No hay futuro más contigo Quiero quedarme Olvidar la calle Solo voy a defenderte A mi lado en las mañanas Quiero verte Vente conmigo Recorramos caminos No necesitamos como Cuando niños Sin guiños Ni daños Lo haremos bien Tu eres mi mujer Contigo Ando al cien Y no se como fue Que paso Solo mi mundo cambio Cuando te di mi corazón Mi tormenta se disipo Y solo quiero seguir Brillando a tu lado Para poder vivir Lo que siempre has esperado No se como explicarte El amor que te tengo Eres esa mujer La mejor La que quiero Por ti me muero Y siempre quiero tenerte Cada día Cada semana Y todos los meses Tu me importas Solo tu y tu Si se nota Por tu forma de ser Y tu cara tan hermosa Te pido una cosa No te vayas de mi lado Contigo quiero todo Y revivir lo que he pasado Esos momentos tan alegres Y no los malos Un futuro quiere Mi corazón flechado Tú me encantas Me fascinas Y enamoras Haces que me acelere A más de mil por hora Junto los dos Y sin tener un final Yo se que te encanta Y no lo vas a pensar No se que es lo que paso Quiero abrazarte Y no soltarte Y quiero decirte Todo lo que siento Porque a ti quiero enamorarte Y no se como fue Que paso Solo mi mundo cambio Cuando te di mi corazón Mi tormenta se disipo Y solo quiero seguir Brillando a tu lado Para poder vivir Lo que siempre has esperado Yo no se como fue que me enamoré Nunca lo pensé Que llegaría a quererte Y amarte Baby Y no se como fue que paso Solo mi mundo cambio Solo mi mundo cambio Cuando te di mi corazón Mi tormenta se disipo Y solo quiero seguir Brillando a tu lado Para poder vivir Lo que siempre había esperado Gracias por ver el video Gracias.